Fundamentalmente los objetivos son abordar la temática de economía social. Puntualmente también es ofrecer un espacio para compartir y reflexionar sobre esta temática. Lo interesante que esta jornada, como lo dice su palabra, es regional, entonces hemos invitado a las universidades que participan de este programa, más cercanas a Río Cuarto, es decir, hemos tenido la presencia de la Universidad Nacional de Córdoba, Villa María, San Luis y La Pampa, con un nivel de asistentes, la verdad que muy importante. Fundamentalmente ese es el objetivo, poner una puesta en común también cómo se está desarrollando el programa en cada una de las facultades. Siempre en las jornadas regionales el objetivo es doble, por así decirlo. Una primera parte que hoy comenzó muy temprano la jornada, son talleres de IDL, es decir, Ideas para el Desarrollo Local, donde se trabajan solamente alumnos y coordinadores del programa, es decir, son actividades internas a este programa, que se refuerzan los proyectos, se buscan los puntos débiles, las fortalezas y se trata de ir mejorando. Y siempre la segunda parte de la jornada tiene como objetivo dar a conocer este programa al público en general, por eso siempre se divide en dos jornadas. A nivel Río Cuarto de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿cómo viene trabajando concretamente con el programa Amartya Sen, en qué proyectos, con qué instituciones? Fundamentalmente nosotros actualmente estamos trabajando con tres IDL, con tres proyectos, trabajamos de manera colaborativa con la facultad, por ejemplo tenemos la Cátedra Abierta Floreal Gorini, con ellos trabajamos lo que es la vinculación con el nivel medio a través de un juego, que es el Copolis, difundimos los principios cooperativos a través del mismo. El segundo punto es la E, Escuela de Gestión y Administración. Puntualmente la Amartya en ese caso dicta talleres de microemprendimientos destinados a los ANMAS, los Centros Educativos a Nivel Medio para Adultos, y después está Economía en los Barrios, que también hay un grupo de alumnos del programa que integran ese equipo.